El mundo de Super Mario Hoy presentamos el Koopa Ingrediente Secreto Oh no, vegetales otra vez Se hará muy bien Mario Si, pero todo lo que no me gusta me hace bien Y todo lo que me gusta mucho, no Ya te pareces a Yoshi Oye, hablando de Yoshi ¿Dónde está? El nunca olvida la hora del almuerzo Tampoco tú, a menos que estés en problemas Gran apertura, restaurante de Koopa Prueba gratis ¡Gratis! Un huevo está delicioso ¿Huevo? Pero sé dónde encontraremos a Yoshi Comida ¡Bonga, bonga, bonga! ¡Bonga, bonga! Estoy listo para ordenar Quiero cuatro malteadas de coco Seis órdenes de patatas fritas Y ocho huevos a la copa Trabajan ocho huevos a la cupa Cocínenlos bien A nadie le gustan los huevos crudos Oigan, no se olviden de la cupa salsa especial Una cucharada es suficiente Apresúrese con esas patatas No te tomas la ganancia, te lo descontar de tu salario Mátalos bien, el tiempo es oro ¡Qué negocio! No solo haré que los cavernícolas se vuelvan adictos a mi especialidad Huevos a la cupa Sino que al mismo tiempo me volveré rico Esperen a que descubren los efectos secundarios Esos tontos nunca sabrán lo que es Olviden mi dinero Pequeño insecto ¿Crees que esto es una casa de beneficencia? Voy a hacer cupa salsa especial contigo Déjalo en paz, panzón repugnante ¿Cuánto te debe? Dieciocho monedas, bigotes de aguacero Y no hay crédito para los actores, escritores ni fontaneros Dieciocho monedas Yo le llamo asalto a mano armada Bueno, yo lo llamo inflación En más de una forma Esperen a que las calorías les hagan efecto en el estómago ¡Qué raro! Siento un olor a rata cupa No es eso lo que hueles Es mi cupa salsa especial Toma, un obsequio del cocinero Mmm, qué bueno que no te gusten los huevos, Mario Así como más Estos huevos especiales a la cupa son fabulosos Mmm, así es Están sabrosísimos, ricos Deberías probar algo La malteada y las patatas están ricas No podría comer nada sabiendo que cupa lo tocó con sus asquerosas garras Tal vez finalmente decidió ganarse la vida en forma honesta, princesa Creo que cupa tiene una mina de oro Ajá Ay, disculpen Me siento igual que tuyo, sí ¿Qué tal si compramos más, hermano mío? Vamos, aún me quedan unas monedas ¿Por qué cupa no inventó primero las vitaminas y luego la comida? ¿Por qué cupa no inventó primero las vitaminas y luego la comida? ¡Qué horror! Esto es repugnante Llevan comiendo esas porquerías de cupa por días ¡Ya basta! Estoy hambriento Yo también, sí estoy hambriento Ya basta de cacarear, parecen pollos Se pondrán a dieta todos ustedes ¿A dieta? Oh, princesa, cualquier cosa menos eso Ayúdenme a levantar Olvídalo Los dejaré encerrados No, no Moriremos de hambre, ¿verdad? Sí A mí no me gustan las dietas Princesa, déjame salir Lili y Yoshi volaron del gallinero También se llevaron nuestro cofre Pero, ¿cómo lo hicieron? La puerta estaba cerrada Tal como te dije, se fueron volando Claro, le salieron alas y se fueron volando Qué cuento tan tonto Tenemos mucha hambre, señor Paciencia, mis pequeños polluelos Hay huevos a la culpa para todos Pero deben pagar por adelantado Miren a esos tontos entregar todos sus ahorros Con tal de satisfacer su apetito Pero, ¿qué voy a hacer cuando todos mis magníficos clientes Se hayan transformado en plumíferos inútiles? ¡Ah! Tengo una idea diabólica ¡Ja, ja, ja, ja! Soy un genio Abriré un negocio de pollos fritos ¡Fortuna número dos en camino! Como dije, soy un malvado y seré muy rico ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué emocionante! ¡Denme eso! ¿Será posible que hayan cambiado nuestro cofre lleno de monedas de oro por esto? ¡Me avergüenza! ¡Me haces enfadar! ¡Halas! ¡Las crecieron alas! ¡Eso es demasiado! ¡Debemos acabar con el restaurante de Koopa antes de que sea muy tarde! ¡Uy, quién más, fontanero! Mis clientes y mis empleados no estarán de acuerdo contigo. ¡Un día más y será demasiado tarde! ¡Los amigos pasarán a hacer pollos y de ahí, el próximo paso es la sartén! ¡Quiere clausurarnos el negocio, amigos! ¿Qué es lo que van a hacer al respecto? Necesitamos un plan. Ya que no podemos volar, sugiero que corramos. ¡Gracias! 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 ¡Aquí está, químico, 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 químico. ¡Uy, al fin a salvo! Más bien diría al fin perdidos. ¿Dónde estamos? ¡Ay! ¿No es este el fragante aroma de calcetines en un gimnasio? ¡Viene de allá! Fruta podrida, cáscaras de huevo, debe venir de... ¡Ay! ¡Qué asco! A veces igual que ese horrible cupastalce especial, ¿qué hace Koopa? Aquí debe ser donde Koopa arroja su basura Este cubo debe ir directo a la cocina No podemos entrar, nos freirían como si fuéramos patos Volvemos los cubos La tomas primero Yo puedo voltearlo más fuerte Intento darle de arriba Debo darle en el momento preciso Las damas primero Por ningún motivo Quiero ver actividad, muévanse Inspección de salubridad ¿Qué? Tú sigues, Koopa Aún no me has vencido, Mario Toma esto ¡Ay! Creo que es hora de tomar el dinero y escapar Las enviaré donde hay mucho para picar De ahora en adelante serán libres Este negocio se clausura por orden del inspector de salubridad por insalubre Y para asegurarme que así sea Ahora vayan a comer vegetales Es una orden del doctor Mario ¿En verdad que se callaba como una gallina? ¡Luy, Luy, Luy, Yoshi! ¡Oh! Estoy muy avergonzado Ya somos dos, querido amigo Mario, por favor, pásame los vegetales Con mucho gusto Acabo de inventar la ensalada mixta a la Mario Con mucho gusto Gracias por ver el video.